hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y esta vez les traigo otro videito de compras pero un poco diferente en el sentido de que es una colaboración con una chica muy linda que se llama montserrat ella tiene su canal obvio aquí en youtube montserrat muchas gracias por hacer esta pues mini colaboración conmigo y en su vídeo también va a mostrar sus compritas las últimas compritas digamos son las compritas de septiembre vayan a su canal pues denle me gusta a su vídeo comenten díganle que vienen de mi parte y este y suscríbase también si les guste obvio y nada este sin alargar más esta introducción los dejo con el bueno el mes pasado creo que me hizo tantas compritas entonces espero hacerlo lo más rápido posible va a ser vídeo digamos que de compritas y un par de regalitos no esté a uno de los regalitos son estos aretes que me compró que me regaló mi esposo me los compró en cierra se los muestro así me encantaron son súper súper bonitos muy ligeros y realmente nada caros costaron o sea a veces pensamos que así es todo muy muy caro pero hay cosas bastante a buen precio esos creo porque no tengo el ticket creo que costaron como 69 pesos y luego te los empacan en una cajita así en su bolsita obvio aparte en la bolsita roja pero una cosa tan bonita y realmente muy bonitos y este no sé este por el precio que tienen yo creo que otra compra del mes pasado este es este no sé cómo llamarlo limpiador digamos así si limpia pantallas de hecho dice esto me lo compró mi esposo que ya desde hace un rato le he estado diciendo había estado diciendo que necesitaba un limpiador para pues para mí computadora digamos son más que nada y este dice que es para laptop pantallas de plasma tablets computadoras cámaras tv celular cd y dvd perfecto ya lo he utilizado se nota un poquito y este creo que costó 35 pesos fue en el centro no les podría decir en qué lugar exactamente pero se me hizo muy buen precio por la cantidad que tiene que son 275 mililitros realmente pues me va a durar bastante y aunque es negro realmente no no tiene ni nada por el estilo a los aparatos así que no se expanden pero este me ha estado me ha estado gustando bastante y es otra comprita luego como siempre este no me pueden faltar bálsamos a labiales de carmex no más que este creo que sí los dos o son tres creo que compré tres si son tres porque ya no sé dónde está el otro pero hace ratito lo vi pero estos dos los compré en sandbox costaron a 40 pesos cada uno y luego por pura curiosidad en un walmart a no al que voy más seguido sino en otro no me acuerdo en cuál a también encontré estos bálsamos y es costaban como 29 con 90 o algo así entonces me llevé otro y como los usos siempre todos los días así que pues me van a durar un ratito estos los que los que también el mes pasado este pase a la tienda bueno fuimos a la plaza santa fe y pase pues a bellísima y este creo que sí fue en bellísima no fue en otra plaza si fuimos a santa fe pero vi bellísima en otra plaza ahí por el sur no me acuerdo por el sur no me acuerdo cómo se llama pero bueno sí sí me acuerdo les dejo el nombre y compré este setting este setting spray long lasting de nix tenía mucha curiosidad de probar este setting spray este había uno que era tipo mate pero dije quiero probar este primero para para ver qué tal si me gusta este que no me deje la cara tan mate digamos así y costó en esta tienda 133 pesos también el mes pasado me compré esta brochita ya le he utilizado de 6 secret yo la vi bueno no está exactamente de otra marca en un canal aquí o sea alguien contestó a mí en comentario y me dijo que en a ensalí beauty vendían este tipo de brochitas yo fui encontré una sola costó 72 pesos es como tipo cepillo la he estado utilizando me ha estado gustando bastante pero en el futuro les quiero traer una una reseña más más detallada y digamos así este y nomás sé que es una como copia clono lo que sea de o de las brochitas de otras marcas creo que de mac y hay de otra artist también el mes pasado en walmart creo que fue el mismo walmart no me acuerdo donde compré el el bálsamo que les mencionó me compré estas dos cosas compré ahora este rímel que yo estoy comprando rímel pero no los abro a la primera o sea siempre quiero tener algo así como un repuesto para cuando ya se me acabe uno o dos porque casi siempre uso dos al momento pero no me gusta tener 10 máscaras abiertas entonces pero siempre me gusta tener un repuesto entonces compré esta clampa crasher bailas blast y es el número 825 very black muy negro de cover girl este también les pienso en traer este mi primera impresión o una reseña sobre esta máscara que de hecho ya los esperan unas cuantas reseñas pronto y también compré este este esmalte precioso este todavía no me lo he puesto a de de revan a moonlet woods no sé a qué vuelve vaya a oler tal vez a no sea madera o algo así pero es un color precioso me encanta de estos de esta marca creo que tengo dos de este empaque es el número 140 por ciento por cierto y este la máscara costó 179 pesos y el esmalte 79 también el mes pasado de una vueltecita donde venden por la y otras cosas a otros productos otras marcas y me compré de nuevo estos estos dos pistas sean a mostrar a zinc como lo ponen abans team este como pueden ver yo lo he estado utilizando mucho más que el otro a tal vez porque el mes de septiembre tenía más ganas de ponerme colores más bajitos y a finales más o menos del mes o mediados empecé a con no sé me empezaron a entrar las ganas de ponerme a cosas así con los colores muy oscuros y bueno este es el 06 cranberry crush es un color digamos como uva podríamos decirlo así yo creo y este que casi ya no se ve creo que es el 09 gorgeous pion y es un color muy natural me gusta mucho estos labiales ya tengo cuatro tal vez y pienso en un futuro traerles una reseña o mi opinión sobre ellos y este cuando me acostaron que aquí no encuentro pero creo como 40 pesos más o menos también me compré este tinta line de visu en el color negro o el número 01 porque que tengo ya se me está terminando está como a la mitad o menos no sé también tuve ese momento ahora últimamente de usarlo y este costó 24 pesos también compré este adhesivo de dúo pero este mes o sea tengo el otro todavía lo voy a utilizar por bastante tiempo pero quise comprar este el oscuro no lo he abierto quiero ver qué tal me va a ir a este con este es decir ver si me gusta más el negro o el transparente digamos así y este costó 25 con 50 también volví a comprar esta esponjita que me gusta mucho para limpiar o para lavar a la cara costó 11 si 11 pesos y también me llevé unos esmaltes de visu en mini yo los prefiero en mini porque así se acaban más rápido digamos así a ellos es este gotas de seda de la línea gotas de seda es el color pool de seda 234 ya lo me lo han podido ver en instagram puesto creo que si no recuerdo mal cada si cada uno cuesta 6 pesos a precio de mayoreo y si no creo que como unos 9 luego de la línea stardust compré este 244 diamante azul ya saben que me gustan mucho los azules y también me compré este el 158 expreso de la línea normal también me lo han visto en instagram y este que resulta que si lo tengo entonces lo voy a dejar para un sorteo a lo mejor el stiletto 171 puede que parezca que son iguales pero este es más como entre en tiran al color vino digamos tinto y este es más como chocolate luego otra comprita o regalito de mi esposo este en una plaza él en el stand de maybelline me compró este corrector que no lo pueden encontrar simplemente este en walmart este corrector de hg bind de maybelline en el tono light creo que aquí venía el ticket costó 141 pesos y 141 con 50 haciendo 40 con 50 este más o menos eso es lo que creo que había pagado en el walmart alguna alguna vez y también él me regaló en sierras unos brazos no les voy a sacar todos pero son igualitos era este en que sierras enter y sur creo este es de la línea princess deluxe así se llama yo necesitaba uno en color a color piel pues lo encontré me gusta mucho ya tengo uno negro este costaba 299 pesos pero era dos por tres entonces me llevé otros dos uno blanco y otro negro son muy muy cómodos y aparte como si encontré mi talla estos son sencillitos no tiene ningún así gran detalle digamos así con los de mucho detalle realmente también tengo problema porque luego parece que tienen tallas muy chiquitas con copas muy grandes hasta de por ejemplo entonces yo no todos son así no esté o he visto tallas más grandes digamos y con copas de muy chiquitas bueno en fin entonces este fue una buena compra yo creo que por 600 pesos 3 a 3 brazos está muy bien hizo como de algodón me gustan muchísimo son muy cómodos y bueno otro regalito que me hizo mi esposo fue en la tienda Stradivarius aquí está la bolsa creo que fue en los primeros días del mes me compró este suéter poncho como ya llamarlo es bastante difícil mostrárselo pero éste me gusta mucho es muy suavecito el chiste es que metes aquí el brazo y te quedas como colgando digamos la manga si se puede decir así no se yo siento que tiene este como no sé como algo de étnico no sé algo así aparte me gusta mucho cuando es negro con blanco me gusta el muchísimo muchísimo y este si les interesa la talla es la talla m y este pero está súper súper grande y costó cuarenta y nueve pesos realmente está muy cómodo y para el frío ahora que viene el frío tampoco hace tanto frío pero para las noches o para temprano en la mañana a veces de día también realmente no sé si se todavía siga en la en las tiendas de Stradivarius pero si encuentran realmente aprueben solo porque estamos en otra comprita del mes o más bien regalito de mi esposo es esta funda para el celular si se acuerdan hace unos meses me compré dos fundas blancas por email pero ya están feitas y entonces necesitaba otra o quería otra no soy muy amante del color rosa pero me pareció bastante bonita esta funda tiene como piedritas aquí y este detrás no más puras florecitas me pareció bastante bonita este tiene como plastiquito aquí que se ve la hora por ejemplo que si alguien está llamando o lo que sea este costó creo que ciento cincuenta pesos tal vez un poquito carito para lo que es pero por el momento me sirve bastante bien protege bien mi celular así que yo feliz y además es un regalo y este me gusta me gusta eso de las piedritas no sé como que si me gusta y bueno otro regalito o bueno otra comprita podríamos decirlo y bueno el regalo más espectacular que no pude ni esperar creo que más bien no esperaba como digo navidad en septiembre realmente el mes de septiembre fue así como de regalos este mi esposo ya lo vieron también este en mi instagram y en facebook me regaló esta hermosa bolsa de michael kors en negro y blanco preciosa ya la he estado utilizando pero ahora sé que todo lo que venía aquí es como un color bellecito digamos así por dentro a la 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 encontramos en punta norte no les apunta norte por ciento a la metieron en esta bolsita tan bonita no como bolsita protectora una bolsa preciosa este recibí comentarios no así malvado como llamarlo de que qué bueno que te puedes dar esos lujos este a ver ni estos vídeos ni mis fotos son para presumir no es mi estilo no no soy yo o sea no 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 es mi estilo es más que nada compartir y este y puede que alguno de ustedes pues no sé les sirva la información que les dejo en mi instagram o en mi facebook que normalmente este estas cosas bueno en fotos las ven más rápido que en los vídeos y este y esos lujos como los llaman realmente esta bolsa la he querido tener como desde hace dos o tres años a lo mejor creo que si todavía estaba en litoria entonces unos dos años mínimo y hasta se me había olvidado que yo la quería quería tener hasta que pues fuimos a ese outlet estuvimos viendo cositas y todo y mi esposo me llamó porque nos separamos un poquito nos separamos y este él me dijo pues ven y me dijo mira esta es la bolsa que has estado queriendo y yo dije ay si que bonita y todo vi el precio dije no pero está súper cara o sea estaba a mitad de precio y este pero él me dijo pues si va a hacerla o sea no te compro cosas tan caras todos los días y este aparte a ese precio que es caro sigue siendo caro pero es muy buen precio pues si se puede pues en ese momento pues hay que aprovecharlo verdad y este la mitad de precio era 3.209 pesos y su precio original era de 6.418 entonces si uno puede ahorrar 3.000 pesos para otras cosas si tiene esa posibilidad digamos en el momento porque no había un buen de bolsas realmente fuimos a ese outlet no sé no a dar un paseo simplemente de hecho les recomiendo ir hay bastantes tienditas y bastantes cosas a buen precio pues realmente no era planeado pero yo sé que no tengo por qué darles la explicación pero no más quizás como un disclaimer como dicen en inglés ¿no? y yo realmente muy muy feliz con esta bolsa este nunca he hecho reseñas digamos sobre las bolsas pero pues si les interesa déjenmelo saber y les hablo un poco con más detalle en algún otro video y bueno otra compra del mes pasado más bien del anterior pero me llegó el mes pasado se tardó como 3 semanas en llegar el paquetito de Estados Unidos no es nada muy excitante ya lo vieron tal vez hace un mes o dos meses entonces yo me compré esto que llegó abierto a ver si me está saliendo todo compré esto a ver cómo está el Monistat Complete Care ahora compré 3 el envío con el mismo con el mismo vendedor el envío me salió gratis por lo mismo de que compré 3 no me acuerdo si al comprar 2 también salía el envío gratis no sé pero 3 sí y este 1 cuesta 7.95 creo que dólares y es una como cremita digamos así que este es para cuando se rozan las piernas para que no se lastime y todo para que pueden andar en palda vestido lo que sea y también se utiliza para para la cara como primer como el primer de Smashbox algo así este lo he estado utilizando todavía no les quiero dar ningún detalle ninguna reseña en un futuro tal vez este me refiero en la cara no y nada pues fue otra comprita y digo 1 7.95 pero no pagué y pues nada hasta aquí el video de las compritas compridas del mes de septiembre no olviden de pasar por el canal de Montserrat que el enlace va a estar en la cajita de información como siempre vuelvo a repetir apoyenla dejenles sus comentarios y gracias por ver mi video compartan también que cosas se han comprado ustedes últimamente cierto me no sé me hicieron el día digamos con todos sus comentarios debajo de los looks que subí el mes de septiembre realmente no esperaba tantos comentarios tan bonitos que me dejaron de ojo de todos los looks muchísimas muchísimas gracias muy feliz otoño feliz mes de octubre muy feliz cumpleaños para los que cumplen años este mes incluso a mi esposo te mando muchos besitos amor por si me veas nada se me cuidan mucho 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 que se la pasen genial este mes y el día de su cumpleaños y nos vemos en el próximo video